Uy, hola bro, otra vez Quítate, quítate O sea, literalmente tengo que desintegrarme Todo el lugar Eso es lo que me están diciendo acá Uy, la bestia Sube, 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 sube Uy, ¿para dónde tenía que ir? ¿Para allá, no? ¿Para acá? Hijo de tu madre Ah, su madre, el tipo anda por caos Uy, ¿qué pasó? Ya fue, me laron, chao Están tocando la puerta, increíble No me pegas, ¿no? No ¿Qué se escucha así? Pero, pero bro ¿Tú qué haces aquí? Tremendo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me asusté De nuevo al principio Caracho, sí, de nuevo al principio ¿Qué fue eso? Así de gratis, ¿no? ¿Para dónde voy, loco? Estoy más perdido Ay, me pegan, pi, me pegan ¿No es más enfermo? ¡Cáncer, ve! Bro, me tenía Me tenía que asustar, man Y no me asusté No me pegan, ¿no? No sé si estoy haciendo Chau, 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 chau No les mire, no les mire, no les mire Pon bien el minuto Pon bien el minuto, pi... Ahí está Yo sé quién es, señorito, señorito Pero señorito, pero no Pero señorito, señorito ¿Qué hay aquí, mano? ¿Para dónde estoy yendo? No me jod... Oye, ¿para dónde voy, mano? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué hijo de tu madre! ¿Qué pasó? No hay nada... ¡Otra vez! ¡Spearrun, spearrun! ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Pero qué haces encerrándote conmigo, señorita? ¿Oy qué? Pero... Por lo que veo no es corto, o sea, no es que... ¡Uy! ¿Tú qué es acá? Bro, está abulladísimo Bueno, me sirve que se bugue No me hace nada ¡Vamos, con miedo! Digo, con miedo, con miedo, sin nada ¡Con miedo, sin nada! ¡Sin miedo, como! ¡Sin miedo, como! ¡Sin miedo, como! ¡Hija de tu madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, la llave! ¡Hoy me está en la mier... Y bueno, patos Hasta acá acaba el video de hoy Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás Ve uno de estos videos recomendados si deseas Por mientras voy a seguir bailando ¡Triki, tracati, triki, tracata! Nos vemos en otro video y chao, chao ¡Triki, tracati, 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 tracati,